hola hola mi familia muy pero muy muchísimas muy buenas noches cómo están mi guapura de mujeres hombres que ven este canal en la cocina con flori muy buenas noches son muy buenos días muy buenas tardes buen provecho para ustedes que han de estar desayunando cenando almorzando no sé a qué hora ustedes vayan a ver el vídeo pero lo que sí sé es que quiero tocar este tema a ver vean ustedes vamos a hablar de este tema demasiado muy pero muy demasiado yo diría controversial bueno vamos a hablar las cosas como son y sin miedo al éxito ustedes saben cómo es flor y las cosas hay que decirlas así como es fíjense estaba viendo yo que en ese jabalí estas mujeres de los grupos son las más pero las más beneficiadas a la gente pobre a los pobrecitos les hacen unas casas tan miserables casas de láminas que parecen cajones de caballos cajones de vacas y los que y las que participan en los grupos mostrando las mejores mansiones mostrando sus mejores habitaciones mostrando las grandes casas que les hacen pero yo a veces me pregunto vean como es posible que haya gente que ayude más a estos grupos de jóvenes y no a las personas que verdaderamente lo necesiten fíjense que tengo varios mensajes de alguien que me entró a decir y es que no he hablado con esta persona pero hoy les prometo que lo voy a hacer y sé que está viendo los videos y también sé que lo está claro pero imagínense ustedes con qué cara salir a hacer mostraciones de grandes habitaciones grandísimas donde tienen esos grandes muebles que son tan caros y tienen el cinismo y tienen la desvergonzadez de decir aquí todo me lo regalaron todo absolutamente todo incluso hasta los desodorantes los perfumes de cajas que llegan solo falta que manden que digan en los videos que hasta las toallas sanitarias que se ponen en la en la panucha que hasta eso les regalan miren para eso se dan cuenta pero saben que es lo más chistoso que no dicen cómo tienen las cosas pero acá si hay alguien al que destaparon y dicen que obtienen las cosas mostrando el fondío haciendo bailes exóticos vendiendo fotos con ropa mínima y he llegado a la conclusión que yo digo yo prefiero humildemente vivir acá viviendo en Estados Unidos la gente que está en ese jabalí vive mejor que uno con mejores casas con buenos muebles grandes pantallas de televisores que les regalan como les digo hasta las toallas sanitarias un pinche perfume no se lo compran se los regalan absolutamente todo pero a cambio de que a cambio de que de la venta de sus propios cuerpos estas mujeres no tienen dignidad no conocen la vergüenza no conocen el pudor fíjense si yo viviendo si yo viviendo acá en Estados Unidos mi habitación a puras penas a mi me caben este mueblecito este otro mueble mi cama ese mueble y otro que está por allá imagínense ustedes bueno también porque yo quiero estar acá abajo porque en la parte de arriba tengo una habitación allá al fondo que es grandísima pero lo quiero estar en este porque allá al lado está mi hija pero saben que es lo más lindo de todo esto que a mi no me ha costado la venta de ninguna foto por venderle fotos del fundío a nadie absolutamente a nadie a mi me ha costado el sudor de mi frente para tener lo que tengo y a mi nadie nadie me va a señalar no es la primera persona que me manda mensajes tras mensaje a decirme que lo estafaron hay hasta una persona que es mujer que vive cerca de esos canales que me mandó un montón de mensajes diciéndome que todo lo que graban en el canal específicamente el canal del mayor todo lo que está grabando ella junto con el marido que anda detrás de ella todo es mentira y les voy a hacer un video aparte de esto porque este video que les estoy haciendo es porque yo me quedo asombrada y yo digo para su mecha enseñan los grandes muebles los grandes televisores de pantallonas pregúntenme ustedes a mí si yo tengo un televisor no tengo un pinche televisor pero aquí no es porque yo no lo quiera comprar es porque a mí no me gusta ver tele a mí no me queda tiempo ver tele absolutamente no me queda tiempo a veces ni para ir a ser del dos porque me mantengo ocupadísimamente ocupada que por momentos yo ya siento que me voy a poner loca siento que decaigo porque yo trabajo yo tengo animales tengo que limpiar la casa tengo que ver que vamos a comer yo de verdad me parto en un montón de flores en serio para que uno mire estos malditos canales de ese maldito jabalí y uno mire como fácilmente muestran todo lo que tienen a costillas de venderle el culo a los viejos verdes se imaginan ustedes teniendo las mejores casas cuando al más necesitado les hacen las pinches casas de lámina como les digo como que son literalmente como si fuesen unos cajones para meter caballos vacas burros gallinas lo que sea se imaginan ustedes como que no la única casa que creo que sin vender nada a cambio y es una grandísima casa es la de doña silvia y don señor don moncho y hasta ahora las cosas las están haciendo bien y claro que por supuesto que voy a hablar en otro video de ellos pero después de este video yo les voy a hablar a ustedes de otros personajes pero yo quería hacer este video porque para que miren ustedes que andan rondando un montón de fotos por todos facebook métanse a facebook y así ustedes se van a dar cuenta todo lo que esta gente hace y ustedes se van a quedar hasta sorprendidos digo sorprendidos van a encontrar fotos de la mercedes haciendo bailes exóticos con diminutas ropas van a encontrar todito lo que ustedes quieren ver de estas mujeres del jabalí y saben que es lo más lindo y lo más precioso que yo digo que aunque tengan esas grandes casonas mansiones y adentro tengan todo no dejan de vivir dentro de la mierda porque las calles cuando llueve se inundan los ríos se andan metidos entre el charco como si fuera que anduvieran un montón de vacas y de cerdos caminando es lo peor porque no tienen drenajes así es que aunque tengan en la casa todo bien pulidito y les haya costado el cuerpo tener esas casas las calles es fatal es como que si retrocediera uno y se fuera para los años de mis abuelos cuando no habían pavimentos y no habían desagües como esto donde se van las aguas sucias entonces esa gente por más que tenga sus grandísimas mansiones siguen literalmente viviendo en los tiempos de los cavernícolas así es que por lo menos a mí el calzón que cargo puesto y las toallas que uso me las compro yo a mí nadie me las compra espero que disfruten el video familia esperen el siguiente video me la no Gracias.